Fantino destruye al kirchnerista Catopodis, se pudre todo en vivo, se enoja, le dice que no lo deja hablar, que solamente le habla a su gente, realmente se lo nota como nunca enojadísimo. Pará Gabriel, pará, pero no, pero me pasa, pero escuchame, se hablan para ustedes, hace dos minutos que quiero meter una re pregunta y empezaste hablando de obras públicas. Por ejemplo, ¿cuánta gente tiene laburando el Ministerio de Obras Públicas? Salí de Catopodis, vos caíste acá, es un ministerio de cuánta gente, no de obreros y de empleados. No, en sí. Sí, son más o menos 15.000 personas porque tiene Vialidad Nacional, AISA, ELENOSA, que es un organismo de agua y saneamiento de todo el interior del país, ACUMAR, que es el saneamiento del Riachuelo, son 15 organismos, el ministerio es grande, es importante. Más o menos tenés 15.000 personas dentro del... Sí, y con toda Vialidad Nacional, toda Vialidad Nacional y con un billón de pesos de presupuesto nacional y 7.000 obras que estamos llevando adelante en todo el país, todo el país, toda la provincia. Ahí me matás porque yo no te puedo decir si es poco o mucho, pero ya 15.000 me decís y me deja helado porque, viste, son tres pueblos donde nací yo, me dejaste el que está del otro lado laburando y dices, pero ¿cómo 15.000? Sí, que laburan, que laburan. Hay que también poder aprovechar este tipo de espacios que sirven para poner algunas cosas en discusión. 15.000 personas laburando es una brutalidad, o sea, lo que le dice Fantino tiene todas las razones vergonzosos, son ciudades enteras dedicadas al Estado que no sabemos ni qué hacen. Y este tipo tiene la cara dura de venir a decir que laburan. ¿Cómo sabemos que laburan? ¿Qué es lo que nos demuestra que laburan? Porque la verdad es que no vemos nada, o sea, todo está destruido, no vemos cosas nuevas. La Guita, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es mentira, no laburan, es un chanta. Como vamos a ver a continuación, cada segundo que pase es más chanta y te da más bronca. Y la respuesta que le da Fantino es, escuchen, lo anoté, laburan, pero hay que aprovechar estos espacios. O sea, no dice nada, no responde. ¿Por qué le pregunta? Bueno, pero dame una respuesta. No, no, sí, 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 laburan, laburan. Pero bueno, vamos a aprovechar este espacio para hablar porque básicamente lo que le dice es, laburan para salir del paso, pero lo que le responde es, sí, igual yo vine acá a hacer propaganda, yo vine acá a hablar de mí, de mí, de mí y del kirchnerismo, nada más. O sea, medio que lo usó a Fantino y Fantino se da cuenta, después se lo dice un poco, o sea, está enojado. Está todo roto, todo funciona mal, no, vos vas a un hospital público, operás, salís con una prótesis que puede salir fortuna, no pagás un peso, es una atención de calidad, sí, vos vas hoy a cualquier hospital público de San Martín y es de lujo, y no pagás un peso, y atendemos al 100% de los habitantes. El turno, no es San Martín, lo que sí tenga, digamos las cosas también como son, un turno, si vos te querés hacer una artroscopía de rodilla y te la pueden dar... Al privado igual, ¿eh? Hacelo en el privado en la prepaga tuya y vas a tardar un buen rato, andá a la guardia ahora de cualquiera, del San Camilo o del Mater Dei, estás una horita larga en la guardia. No, no, es un problema del sistema de salud. Bueno, arranca diciendo que en los hospitales no se paga un peso, pero si la gente ganara bien y tuviera un sueldo digno, pensemos en países del primer mundo, se lo podría pagar y le sobraría plata. Ahora la gente no se lo puede pagar, le falta plata, no llega a fin de mes y tiene gratis entre mil comillas. Además, Fantino le cerró la boca, o sea, Fantino no solo lo destruyó en este video, sino que lo dejó humillado por el piso cada vez que le decía algo, porque es inconcebible lo que dice. Además, lo que decía tenía toda la razón, hoy te dan turnos pero a meses y meses y meses. Los, no sé, se cae todo a pedazos, no tienen insumos, máquinas que no funcionan. O sea, hemos visto, ya lo he mostrado, lo he denunciado en este canal, es terrible. Funciona pero para recontra atrás, no funciona en realidad, es un desastre. Vayan a provincia, alguno, algún hospital y se caen a pedazos. La gente pasa frío, pasa hambre, es un desastre. Un desastre lo que están haciendo. Y bueno, a ver, vamos a tratar de entender qué propone mi ley. ¿Cómo sería? En marzo él gana y en marzo empiezan las clases, ¿no? Entonces, la familia que no puede pagar la escuela pública, ese pibe no va a la escuela. No puede pagar la escuela pública, no puede pagar la cuota mensual, no va a la escuela pública. Bien, tema resuelto. Después, hay un sistema de... El dice que tenga un voucher. No, no, un voucher que va a obligar a que todos pongan plata del bolsillo para poder garantizar ese servicio que hoy es gratuito y que es de muchísima calidad. El 97% de los pibes en la Argentina están matriculados en un sistema que está muy por encima de la media de toda la región. Es él el que reivindica el peor genocidio de la Argentina. No nosotros. Es él el que dice que, y festeja y celebra que en la Argentina hayamos tenido una dictadura que se chupó gente, secuestró gente y hizo desaparecer gente. Se hace difícil conversar. Imaginate si lo hizo en la campaña, Ale. Pero Gabriel, se hace difícil conversar. ¿Qué van a hacer el 24 de marzo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a celebrar el Día de los Derechos Humanos en la Plaza de Mayo. Termino con esto, Leta Jolar. No, pero no me... Pero déjame decirte esto. Vamos a celebrar, solo esto y termino. Vamos a celebrar el Día de los Derechos Humanos en la Plaza de Mayo, como lo venimos haciendo 40 años, el 24 de marzo si ellos ganan, o vamos a hacer un acto en un cuartel militar reivindicando... Ese es el problema de la política. Se hablan para ustedes. Hace dos minutos que quiero meter una repregunta y empieza hasta hablando de obra pública. Eso es chicana, estamos conversando y yo lo hago así pasionalmente. Pero ahora te escucho, dale. Es un monólogo tuyo de hace dos minutos. No, ahora te escucho, te estaba cerrando la idea. Porque cómo yo ahora a repreguntarte sobre la obra pública cuando me terminaste hablando de la reivindicación a los militares. Yo ya no sé dónde estoy para preguntarte. Volvamos a la obra pública, dale. Arranquemos con la obra pública. Obra pública. Realmente es desesperante, no lo deja hablar a Fantino. O sea, es impresionantemente molesto. Es un maleducado, es irrespetuoso. No lo puedo creer. O sea... Además, si pasa de un millón de temas a otro, no es un... Parece que fue ahí a hacer propaganda. O sea, hubiera pagado mejor un anuncio en Google o en Facebook y ponía plata y listo. Porque a Fantino fue gratis, Fantino lo aceptó. ¿Para qué? Para que él hable nada más. O sea, lo utilizó, lo usó a Fantino. Se nota como este kirchnerita, como siempre, usan a la gente, lo usó a Fantino para hacer su propaganda gratis. Es desastroso. O sea, además Fantino le dijo que se hablan a ellos mismos. Es un monólogo sin irrespetuoso. Es como que fue a hablarle a su gente, nada más. No fue a debatir, no fue a mostrar sus ideas y ponerles en duda y aunque sea responder en base a eso. No, no. Un irrespetuoso total. Además pasó de la obra pública a los militares. Una tomada de pelo. Fue a hacer un spot de campaña. Claramente eso no es un debate. Fue a usarlo a Fantino. Quedó muy bien claro. Además, también mintió diciendo que van a tener que poner plata. No es así. Lo de los vouchers es justamente lo opuesto. Mireiro explicó hasta el cansancio. No tiene razón. Además de que lo usó a Fantino, es un mentiroso. Mentiroso serial. Y además la calidad es pésima. Los pibes tienen que ir a comer y no tienen ni comida. Se caen también los colegios a pedazos. Tienen paros. Es un desastre todo. Todo es un desastre. Todo funciona mal. Tenés más paro que la CGT. Pararon una y vos paraste dos veces ya. Pero no es un paro. Es ir a escuchar a los trabajadores. Pero paraste la obra, Gabriel, querido. Con la nuestra. Vos fuiste a la universidad. Yo soy docente universitado también. Hice paros activos. ¿Cómo son los paros activos? Vas a dar clase. Son ministro, Gabriel. Escuchame, déjame terminar la idea. Vas a dar clase. Das la clase y no firmás la planilla. Acá no se paró ninguna obra. Yo fui, como lo hago, hace cuatro años. Pero si no, había un tipo con un martillo neumático. Paró para escucharte. Claro. Y bueno, paró. Porque es gravísimo lo que está pasando, loco. Pero es otra cosa. No me la cambies. No, cómo no te voy a cambiar. Se soluciona con un estuve, me creo yo. Mirá, no era para hacer eso, Gabriel. No, porque le digamos que haya un candidato. Mirá, mirá lo que está pasando. A vos te preocupa y te genera... Es simbólico, ¿no? Te preocupa, es simbólico. Ah, bueno, pero te genera una reacción. Que yo vaya a conversar. Lo pongo a favor, a favor tuyo. Y a parar 20 minutos una obra pública en la ciudad de Morón. Pero no te genera ninguna preocupación, ninguna reacción. Que un candidato diga que va a parar toda la obra pública en la Argentina. Y que 250.000 familias se quedan en la calle. No te genera ninguna preocupación. Falacia Dominen, Gabriel. No, a pesar de lo que vos podés decir... Vos sos profesor universitario, Gabriel, sos abogado. Falacia Dominen. Es como decir, Catopodis, ¿por qué de San Martín no sabe sobre pesca? Pero escuchame un minuto. Pero no, pero me pasás, pero escuchame. Los trabajadores, los trabajadores, se escuchan un candidato a presidente. Que además ganó las PASO. No, no se puede. Pero déjame terminar una idea. No se puede, pero te estoy dejando terminar. Pero si vos me pasás por encima. Falacia Dominen. Es como que yo diga, ¿qué vas a ver de pesca de dorados, Catopodis y Nación San Martín y no tiene el Paraná cerca? Por eso es un extraordinario pescador de dorados. Tiene que ver una cosa con la otra. Yo te estoy preguntando, como comunicador y con respeto, a mí me pareció, y creo que muchos te reaccionaron en contra, no podés, es simbólico. El mundo vio eso. Yo me metí en algunos diarios de afuera, no lo podían creer, se agarraban la cabeza. No podían creer, Gabriel, sos ministro. No podés, no podés hacer, vos no podés, simbólicamente. Es un delincuente. La verdad es que hay que decirlo, es un delincuente. Ministro de Obras Públicas y hace paros. Eso es de delincuente. Nos deja envergüenza a nivel internacional, como dijo Fantino. Esto salió en los medios de todo el planeta. Ministro de Obras Públicas haciendo paro es vergonzoso. Así estamos, así funciona todo mal. Además dice, no, no es un paro, es para escuchar. Sí, es un paro. O sea, si dejan su labor, es un paro. Como le dijo él, que estaba con el martillo neumático y dejó, para escucharlo a él decir pavadas, pavadas, encima del Ministro de Obras Públicas. Un desastre. Un verdadero desastre. Esto no debería poder estar pasando. Alguien hacía en un país de verdad, iría preso. Lo desvincularían de su cargo. No puede hacer eso. No puede hacer eso. A ver, mezcla todo. Es gravísimo. O sea, está todo mal. Utiliza falaces a dominem. O sea, personales en contra de mi ley. Mezcla las cosas. No lo deja hablar a Fantino. Es un maleducado, un irrespetuoso. Un cara de piedra. No lo puedo creer. Y encima como cierra a Fantino. O sea, no puede simbólicamente el parar. Es un delincuente. Si él para siendo el Ministro de Obras Públicas, ¿qué imagen le da al resto? Es algo de imagen. Vergonzoso. No puedo creer realmente el aplauso a Fantino de que se haya bancado a este tipo ahí. Yo a los cinco minutos le digo, no, flaco, cortemos acá porque esto es una toma de pelo. Me estás usando. Tremendo. Como siempre, igual Fantino, un grande. Se la bancó. Pero este tipo es un delincuente, un cara de piedra. Y realmente lo usó a Fantino. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan. Realmente esto fue terrible. Todo lo que quieran agregarlo acá abajo. Si les gustó el video, los invito a darle like. Me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate como hasta la próxima. Chau.